¿Tienes patas también? Ha salido de repente, esa bajada ha salido de repente Y se ha echado la foto y se ha bajado y se ha tirado otra vez ¿Puedo ir o no? Vamos a encender Cámara Bien, tira, venga Pedro, es más fuerte Vámonos, vámonos 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 ¡Vamos! Número 2 La Paz y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huscríbete al canal! ¡Huscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Es otro! ¡Ahí! ¡Suscríbete! ¡Putada! ¡Puta! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la puta madre! ¡Hasta la bola!